México se convirtió en el primer socio comercial de Estados Unidos, según información del Departamento de Comercio de la Unión Americana. De enero a noviembre de 2019, el comercio total entre México y Estados Unidos ascendió a 567.813 millones de dólares, con lo cual superó el intercambio de bienes y servicios entre la Unión Americana y China, que acumuló 516.326 millones de dólares en el mismo periodo. Las importaciones y exportaciones entre nuestro país y Estados Unidos son superiores en 9.97% a las chinas con esa nación. Con esto nos damos cuenta que a pesar de las adversidades, ambos países se necesitan uno a otro para comercializar diferentes servicios y productos, ya que al ser países fronterizos el comercio se facilita y se hace más rápido, comparado con países de otros continentes. El comercio total con Estados Unidos es de la siguiente forma, México representa 14.9%. Canadá, 14.8% y China, un 13.6%. Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, detalló que los aranceles que Estados Unidos impuso a China hicieron que bajaran significativamente las importaciones que los estadounidenses hacen de productos chinos y que sustituyeron con mercancías mexicanas. José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y DIC, dijo que el intercambio comercial entre México y Estados Unidos es muy vigoroso. Agregó que hay una fuerte integración en los sectores automotriz, electrónica, maquinaria y equipo, pero también en el ramo agropecuario. ¡Gracias por ver el video!